Hola chicos hoy estaré jugando Mr. Meatuno Como no soy tan bueno pondré en modo fácil Ya llegamos a la casa de Mr. Meat Dispararé a la puerta de la casa Buscaré las tenazas Quitaré las tablas del cuarto de las piernas Los dejo con el video 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 Los dejo con el video